Gracias por estar con nosotros, aquí están las noticias de este mediodía. Los sectores religiosos del Congreso de la República cazaron dos peleas esta semana y ahora se aprestan a luchar contra el aborto sin restricciones propuesto por el fiscal general y la adopción por parte de parejas gay. Aprobada por la Corte Constitucional, por eso Andrés González se encuentra con una de las congresistas confesionales para hablar del tema del fiscal y su propuesta sobre el aborto. Andrés, adelante. Así es Claudia, muy buenas tardes, precisamente nos acompaña la senadora Vivian Morales del Partido Liberal. Muy buenas tardes senadora y bueno, de entrada, algunos sectores políticos dicen que el proyecto del fiscal general sobre el tema del aborto no tiene cabida. Mire, el Congreso lee la opinión de la mayoría, el 90%, entre el 80 y el 90% de la población colombiana no está de acuerdo con la legalización del aborto. Hoy acabamos de aprobar un proyecto para proteger a los animales y se les declaró seres sintientes y por solo ser seres sintientes se les da una protección. Establecer el aborto es desconocer en el embrión primero su naturaleza humana, pero es tratarlo aún menos que a un animal, porque sería desconocer su capacidad de ser un ser sintiente si no quieren reconocer la naturaleza humana y decir que hasta los 12 o hasta las 16 semanas quién decide cuándo un ser humano es un ser humano para protegerlo a las 12 o a las 16 semanas. Por eso hay que establecerles un valor absoluto y es la protección de la vida humana desde el momento de la concepción. El proyecto que pretende erradicar el fiscal general en los próximos días ¿tendría su trámite como tal en el Congreso o de una vez se va a descartar? Yo preferiría que el fiscal viniera al Congreso no a erradicar un proyecto de aborto, sino a responderle al Congreso sobre los cuestionamientos de la abultada contratación de la Fiscalía y el control que se le ha querido hacer a estos contratos no tienen ninguna razón de ser. Me parece que presentar el aborto por parte del señor fiscal es de alguna manera ilegítimo. La verdad que venga al Congreso a presentar un proyecto de ley cuando no viene al Congreso a rendir cuentas de lo que está haciendo con los recursos de los colombianos que se han dirigido a la Fiscalía. Señora, muchísimas gracias. Pues claro, esta es la información que se registra desde la Comisión Primera del Senado de la República, siga usted en estudio con más noticias. Gracias, Andrés. Y hay una excelente noticia para los adjudicatarios de 44 mil viviendas de interés social de las 100 mil prometidas por el gobierno. Sus casas serán dotadas con un computador y conexión a Internet. A pocos días de que el gobierno finalice la entrega de las 100 mil viviendas prometidas, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro de las TIC, David Luna, anunciaron que serán dotadas con Internet y computadores. Desde enero, 44 mil beneficiarios de la primera fase empezarán a recibir a los técnicos encargados de instalar el servicio. Los propietarios tendrán que pagar 6 mil 400 pesos mensuales por la conexión a Internet. En estos momentos se realiza una licitación para determinar cuál empresa prestará el servicio. Dicho proceso licitatorio se cierra el 10 de diciembre. La inversión estimada es de 118 mil millones para la primera etapa. Tres universidades finlandesas realizaron un estudio sobre la relación profesor-alumno y concluyeron que la empatía entre los dos es determinante para facilitar el proceso de aprendizaje. El estudio que se desarrolló durante 10 años y se aplicó a diferentes generaciones de estudiantes en Finlandia reveló que la relación entre el docente y el alumno influye más en los resultados académicos que los materiales o tiempos de la clase. Según la investigación, la empatía del docente con el grupo de clase es la clave del éxito educativo, ya que un docente simpático incrementa la motivación de sus alumnos y les da más confianza para potenciar sus habilidades.